Vamos a saludar en Caracas a Vicente Bello, representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral. Tengo a usted una muy buena noche. Gracias por atendernos en el informativo de NTN24. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, amigo, por esta llamada y la posibilidad de conversar con sus radioescuchas y sus televidentes sobre estos temas tan álgidos que se desarrollan actualmente en el país. Señor Bello, el balance que hace la Mesa de la Unidad Democrática, usted es el representante técnico de la MUD ante el CNE, sobre lo que fue la jornada de hoy. Sí, bueno, en este momento todavía estamos en el proceso de cierre. Faltan datos por ser procesados, pero ya se comenzó con el... ya se produjo el cierre de todos los centros de votación y estamos recibiendo en este momento las actas de mesa en la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral. Ya vamos con un porcentaje superior al 35% de actas. Ya estamos actualmente en ese proceso de totalización. Esto va a durar todavía algún tiempo, algún tiempo que tienen de llegar todas estas actas y podamos tener un... digamos, se den los resultados ya definitivos de esta jornada que va a corresponder al Consejo Nacional Electoral, aunque nosotros, me refiero, los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, tenemos copia de todas esas actas que se están produciendo y estamos en este momento procesándolas. Como nosotros trabajamos con datos de actas y no con proyecciones, nosotros lo que realizamos aquí es un conteo muy rápido de los resultados de actas y no tenemos ni... no aplicamos ni exit pool ni tampoco encuestas a boca de urna. Habida cuenta, pues, de algunos de la experiencia que nosotros tenemos en esta materia, preferimos que sea sobre un contagio rápido de las actas producidas en cada una de las mesas. Usted, que está apenas saliendo del Consejo Nacional Electoral en Caracas, ¿cómo va a ser la entrega? Es decir, las directoras, las rectoras del Consejo Nacional Electoral, el directorio en pleno va a hacer un pronunciamiento desde Caracas o se va a autorizar a las juntas regionales electorales a entregar resultados por cada uno de los estados? Bueno, realmente, desde el punto de vista como está establecido en la ley, deberían ser las juntas electorales regionales las que deberían producir y publicar los resultados por cada uno de los estados. Pero, habida cuenta, la experiencia de los últimos procesos, el directorio del Consejo Nacional Electoral se ha abrogado esa competencia, la de dar los resultados finales, y entonces siempre tienden, digamos, a esperar a que estén todos los resultados en el Consejo Nacional Electoral y después, a una alta hora de la noche, podría ser bastante tarde la noche de hoy, es que comiencen a dar esos resultados definitivos. Sin embargo, nosotros ya hemos advertido de que nosotros vamos a tener esos resultados por nuestras propias vías y le vamos a exigir dentro de unos minutos, se le va a exigir al Consejo Nacional Electoral que comience a dar esos resultados tan pronto en que uno de los estados sean definitivos y nosotros, con estos datos, pues vamos a exigirle eso al Consejo Nacional Electoral. Con los datos que disponemos hasta este momento, pues ya la proyección sobre la participación, que es lo que podemos hablar con plena seguridad en este momento, estamos hablando de una participación del 60% de los electores en este proceso de votación. Bueno, quiero recordar como referencia que en las últimas elecciones regionales que se realizaron en el año 2012, la participación fue de un 54%, y entonces, a vida cuenta, las dificultades que ha habido en este proceso, como fue, por ejemplo, la reubicación de centros de votación, en las cuales el Consejo Nacional Electoral aprobó de una manera arbitraria y abusiva, porque se produjo esas reubicaciones de centros de votación, se produjeron hasta apenas tres días antes de la realización de las elecciones, sin haber dado, ofrecido a la opinión pública y a los electores suficiente información preliminar de la ubicación de esos centros de votación. Decía que a pesar de eso, pues la movilización y participación ha sido bastante alta, y eso habla de la disposición y la convicción de los venezolanos de salir a votar para exigir un cambio, y eso es lo que estamos viendo hoy en el país. Ya existe claramente una mayoría de electores que se ha pronunciado claramente a favor de los candidatos opositores, y eso va a quedar constatado dentro de un par de horas cuando se den los resultados finales, pero en este momento estamos hablando de una proyección del 59% de participación, lo cual nosotros consideramos un éxito como resultado electoral. Sí. Bien, vamos a agradecer a Vicente Bello, es el representante de la mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, por estar con nosotros estos minutos en el informativo de NTN24. Señor Vicente, una muy buena noche. Muchas gracias.